El delegado municipal de Parque y Jardines, Eloy Ortega, ha anunciado que tres trabajadores de Aspandén han convencido a trabajar en el mantenimiento de los senderos, pasarelas, mobiliario urbano, aparcamiento y áreas infantiles del Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara. La medida financiada por el Ayuntamiento responde al compromiso del equipo de gobierno con Aspandén, tal y como quedó plasmado en el Pleno de Septiembre del año pasado, en el que, fruto de un convenio con la Junta, la Administración local asumía el mantenimiento y la conservación de esta zona, excluidas los espacios verdes que corresponden al Ejecutivo Autonómico. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el Parque de los Tres Jardines para presentar una noticia muy importante. Muy importante para el parque en sí, para la ciudad de Marbella y San Pedro y también muy importante para Aspandén y para lo que representa en nuestra ciudad. Si hacemos historia, en septiembre del año pasado se aprobó por unanimidad en Pleno el que Aspandén fuera la empresa que realizara las labores de limpieza, mantenimiento de senderos, pasarelas, mobiliario urbano, aparcamiento y áreas de juego infantil, como obligación del Ayuntamiento dentro de ese convenio de colaboración con la Junta durante ese periodo de transición, hasta que el Parque de los Tres Jardines volviera a ser, o bueno, se cediera en su totalidad al Ayuntamiento de Marbella. Dentro de esas obligaciones estaban esas, las que tenía que realizar el Ayuntamiento y fruto de ese Pleno, septiembre del año pasado, pues el Ayuntamiento asumió ese compromiso para que esas labores que hasta el día de hoy la prestaba con personal municipal, pues se hiciera en cuanto hubiera disponibilidad presupuestaria y se pudiera realizar con las pandemias. Bueno, pues hoy, estamos ya en junio, finales de junio, pues podemos decir que ya por fin se ha empezado a realizar esas labores con las pandemias, fruto del convenio y sobre todo fruto de ese compromiso por parte de la alcaldesa de seguir apoyando a esta asociación, seguir colaborando con ellos y como no, pues también para incentivar la creación de empleo, incentivar esas personas con discapacidad para que se vean lo útiles que son y la capacidad y el compromiso que tienen en todo lo que hacen y de esta manera, pues fomentar que cualquier persona, cualquier empresa privada o pública pueda también acceder a la contratación de este personal y aquí estamos pues para presentar el compromiso de este equipo de gobierno. Compromiso que se hará, pues como hemos dicho antes, para primero apertura diaria del parque a las 8 de la mañana, será jornada de 8 a 1 de lunes a domingo y de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde en el que tendrán las funciones de limpieza de senderos, caminos, mobiliario urbano, retirada de papeleras, mantenimiento de las áreas de juego, de limpieza, la pasarela y todo el parque en el que nos encontramos hoy, o sea, el mantenimiento en general del parque y todo ello pues lógicamente pues con una cuantía mensual de 1.630 euros y por este año pues el coste que va a ser de aquí a final de año será entonces 9.580 euros y lo que se pretende es pues que ese contrato, que esperemos que dure mucho tiempo, lo podamos prorrogar todo el tiempo, pues tenga un coste aproximado con cargo a los presupuestos de la delegación de Parque Jardines de más de 19.500 euros al año, de ahí pues lógicamente seguiremos trabajando desde la delegación de Parque Jardines se sigue trabajando también pues para en breve tener el convenio del suministro y plantación del vivero de Aspandén y pues lógicamente pues todas las delegaciones que tienen algo de competencia a la hora de Aspandén o algo de alguna relación, pues seguir trabajando con una asociación que entendemos que hace una labor encomiable, una asociación que lo está pasando mal, una asociación en la que el Ayuntamiento pues mira de lo posible con su capacidad presupuestaria pues también está apostando por ella y como siempre pues querer recordar que nosotros cumplimos nuestros compromisos, compromisos de pleno y no puedo obviar lógicamente y hacer alusión de que en ese pleno aquí presente hice una enmienda para que fuera la Junta dentro de sus obligaciones, el mantenimiento de las zonas verdes, pues también contratara a través de Aspandén en el mantenimiento de las mismas. Se aprobó por unanimidad y a día de hoy pues sabemos que no se ha hecho nada en un momento determinado incluso se hizo alguna declaración, no contestación por escrito referente a que entendían que no estaban cualificados, lo cual no estamos de acuerdo con ello pero sí que lógicamente yo espero que tengan la sensibilidad que ha tenido este equipo de gobierno que tiene la alcaldesa y lógicamente si es un no que se sienten y le expliquen el porqué de ese no y lógicamente lo que entendemos es que debería ser un sí porque todos los grupos apoyamos por unanimidad esa propuesta, todos los grupos en algún momento determinado han hecho una nota de prensa referente a que Aspandén hiciera esa labor y lo que no entendemos es que cuando recaiga sobre el Ayuntamiento todos queremos que se haga pero cuando recae la Junta de Andalucía solo este equipo de gobierno no es el que defiende esa postura, aunque todos lo hayamos aprobado, con lo cual quiero borrar y ponernos en positivo y hablar de lo importante que es para Aspandén, de lo importante que es para nosotros y lógicamente pues pasaros con María José Morales que es la presidenta de Aspandén y que ella pues también haga una valoración de la actuación. En este sentido la presidenta del colectivo María José Morales ha asegurado que Aspandén cuenta con el personal cualificado para llevar a cabo estas labores. Y en este sentido ha pedido a la Junta el mismo compromiso que ha demostrado el Ayuntamiento con la asociación. Muy buenos días a todos, bueno, para Aspandén, para la asociación que yo presido hoy es un día feliz, por fin conseguimos entrar dentro de este parque de los Tres Jardines con ese compromiso municipal que bueno, desde aquí agradecer por supuesto al Ayuntamiento la colaboración constante con la asociación, con Aspandén, con las personas con discapacidad, sus familias porque bueno, esto era un proyecto que bueno, como bien ha dicho Eloy, llevamos desde septiembre del año pasado esperando que se haga festivo. Va a dar salida a tres personas de nuestro Centro Especial de Empleo, tres personas con discapacidad completamente cualificadas para que hagan este servicio y evidentemente Aspandén hoy está de enhorabuena porque bueno, estamos en un sitio más, un servicio más y tres de nuestras personas, pues desde nuestro Centro Especial de Empleo, tres personas con discapacidad van a prestar el servicio. Como ha dicho Eloy, bueno, para nosotros realmente el objetivo próximo sería pues que bueno, podamos adquirir también el compromiso para que ese mantenimiento de las zonas verdes, esa parte que corresponde a la Junta de Andalucía, que además preveíamos y entendíamos que iba a ser para Aspandén, pues se pueda llevar a efecto en breve porque bueno, el Centro Especial de Empleo de Aspandén está totalmente cualificado y preparado para hacer ese servicio y confiamos en que en breve podamos tener alguna respuesta ya que se aprobó además en pleno por unanimidad de todos los partidos.